Muy buenas frikis, en el décimo capítulo le toca al hombre más rápido del mundo y de parte del extranjero también Flash Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos muchas de las cuales son por tiempo muy limitado así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Los duplicados, incitaron la insurrección Hay que suprimir a esta basura La obstinación lleva a la anarquía No podemos permitir que se esparza ¿Y toca Flash? Yo les di seguridad Los protegí ¿Acaso me lo agradecen? ¿Aprecian mi protección? No Lloriquean Se quejan Se ponen del lado de los criminales Si prefieren caos Yo se los daré Metrópolis y Gótica Los voy a aplastar Serán un ejemplo Luego Encontraré la dimensión de donde vienen los duplicados Ellos pagarán por interferir Espera ¿Ahora vamos a arrasar ciudades enteras? ¿A invadir mundos en otras dimensiones? Algún problema, Billy Bueno Sí Es una locura Ya es demasiado El mundo del hombre es incapaz de autogobernarse Nosotros pondremos orden No No Tiene que haber un límite Aún para nosotros Especialmente para nosotros ¡Siete! No podemos hacer esto ¿Te volviste loco? Luis nunca hubiese ¡Siete! Joder Cómo se le va la pinza ¿En serio? Qué fuerte, ¿no? Alguien más Cyborg Raven Tomen el control de las transmisiones Quiero que todo el mundo vea esto Wonder Woman Hawker Adam Síganme Sinestro Prepara las fuerzas terrestres Lantern Flash Que Doomsday esté listo Madre mía Llévalo afuera Grondi hace hoyo Grondi en tierra Yo soy Grondi Yo soy Grondi Tenía razón No es para esto que estamos aquí Hicimos el trabajo Eliminamos el delito Billy no era un delincuente Él era Una baja de guerra Una pérdida aceptable ¿Aceptable? Me convencí a mí mismo De que estábamos mejorando las cosas Pero no es así Ya no puedo hacer esto Se acabó ¿Quieres morirte? Esto no se puede acabar Tal vez no para ti Adiós Hal No te puedes ir Barry No me hagas hacer esto Por fin Flash Entra en razón Tu Barry Allen Bueno Sería bonito saber Alguna habilidad Vale Ya me sé una Una no va a ser suficiente Me parece Vamos a la No No Vámonos No 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 Estoy probando combinaciones ¿Esto de vibrar así? ¿Para qué? No lo sé ¡Coma! Más carrerilla no podía pillar, muchacho No me diste opción, Jard ¡Ey! ¿Qué le haces al señor jefe? Yo soy Grundy ¡Bastar a rojito! Ni siquiera lo intentes, Grundy ¡Eh! ¡Sólo vos, Grundy! ¡Eh! ¡Grandullón! ¡Eh! Este es como el Zanjev del Street Fighter No se le puede acercar uno Desaprovecho los... Los combos aéreos Los desaprovecho mucho Vamos a acabar con esto Vamos a bajar ¡Ey! No sé ¿Para qué es? Ah, mira He gastado rayos ¡Eh! Ahí me iba a hacer algo el tío Me lo ha hecho, ¿no? ¿Qué hace? Se ha sacado una lápida de las tripas ¿En serio? ¡Nada! Salomón dice no te levantes Nunca me gustaron mucho los zombies ¡Hora de un desvío! Los que reuní aquí son la élite Los soldados más capacitados y valientes de este planeta La de ustedes Es una misión heroica Una misión que requiere que trasciendan su humanidad Que personifique a los principios más altos de la Tierra Uno Obediencia Orden Control Pero aquellos que desafíen los mandos del alto consejero Serán ejecutados sin reparo o vacilación Al tipo le encanta su propia voz ¡Atención, p***or! ¡Fórmense! ¡Lol! Muy bien, sinestro Basta de charla Sí ¡Ya basta! Vibra Vibra, Barry, vibra Un trajo mal a un huevo, ¿eh? ¡Atención, Flash! Mal momento, ¿no te parece? Tienes razón Tendría que haberlo hecho antes Quedan dos patadas en el aire No es tan rápido el tío ¡Oh! ¡Qué lástima! A dormir, sinestro A dormir, sinestro No sé si tiene el salto doble No, este no lo tiene Creo que era... ¿Quién era? ¿Batman? Aquí lo tenía ¡Toma! ¡Oh! No me fastidies, tío ¡Potra has tenido ahí, muchacho! Voy a tener que acabar contigo a los pobres No puedo dejarte ahí tirado ¡Súper albañil! A prevenir a los insurgentes Mira quién fue el que hizo las pirámides Green Arrow ¿Qué te parece, pajarita? Per pajarita ¡Ay, pajarita! No puede ser, Oli ¿Eres tú? De carne y hueso ¿Dónde está Batman? ¡Mi Batman! Anda por ahí No siendo un asesino Por favor, Oli Sabes que no puedes darme No era mi intención Tienes que pensar rápido Para ser rápido ¿Sí o qué? Este escenario es repetido, ¿no? Las turbinas me suenan Oye, este me está dando guerra, ¿eh? No, tío Esas movidas no se deberían poder cubrir Habría que esquivarlas Saltando No sé Pero cubrirse Un golpe así Si he gastado todo mi chi Y los chakras Y todos los triglicéridos Y todo He gastado todo No sé para qué Coño es esta movida Ah, parece que Me muevo más rápido, ¿no? O lo demás se mueve más lento Voy a cogerte No me va a dar tiempo A cargarlo todo otra vez, ¿no? A ver, dame un par de golpes Dame Otro Vale, ahora sí Ahora te he dado Ay, no ha hecho la animación entera, tío Suficiente, Oli Yo estoy de tu lado Sí, sí, sí Conoce, sí Conoce Necesito que me escuches Me mueve más rápido, ¿no?